¿Qué es el Proyecto de Implementación de Material Didáctico para el Desarrollo de las Dimensiones de los Chicos en Prescolar? La ecopedagogía son disciplinas de estudio que nos permiten profundizar en temas relacionados con procesos de aprendizaje, más que todo enfocados a la primera infancia o en etapa preescolar. ¿Qué queremos? Implementar una responsabilidad medioambiental y a su vez motivar a nivel emocional y establecer contacto con la naturaleza por medio de este proyecto para los niños. Este proyecto se desarrolló fundamentalmente bajo un enfoque lúdico didáctico en donde los estudiantes hicieron parte de su aprendizaje a partir del juego. tuvieron la oportunidad de observar, manipular, preguntar, responder y construir un conocimiento dentro de un ambiente natural, de naturaleza, mediante una formación en valores enfocado hacia las competencias ciudadanas y el medioambiente, el compañerismo, el diálogo y demás elementos importantes que nos ofrecen estas bondades de este proyecto. Nuestro problema de investigación surge a partir de esa ausencia de un material didáctico primero, pues que sea respetable con el medioambiente, pero que a la vez nos permita fortalecer o impactar el desarrollo de las dimensiones en la edad preescolar. ¿Cómo se puede fortalecer el aprendizaje significativo, el manejo de las TICs y la responsabilidad socioambiental en los niños? De acuerdo, para dar respuesta a esta pregunta problema, se crea un kit de experiencias con material reutilizable, se permite que los chicos interactúen con él, a su vez se constituye o se crea una página web, un sitio web, donde ellos pueden interactuar y aparte de eso, pues se fomenta la responsabilidad socioambiental. El diseño metodológico de este proyecto fue un diseño mixto con instrumentos de medición, de heteroevaluación, coevaluación y una rúbrica de evaluación e implementación de encuestas, para tener la certeza de que lo que se estaba haciendo, pues era acorde a las necesidades. Los resultados, fortalecemos habilidades motrices y cognitivas de una pequeña población escogida, entre ellos temas de secuencias, de percepción visual, de habilidad motora, todas aquellas que están incluidas dentro de esas dos primeras áreas que mencionaba al principio, neurociencias y ecopedagogía. Entonces, en las figuras podemos ver cómo los niños, a partir de diferentes actividades, con elementos de material reciclado, se pudieron fortalecer esas características. Como componente a esas nuevas tecnologías, pues, ¿qué pretendemos nosotros? Que a partir de ese proyecto, los chicos puedan hacer uso de herramientas como tablet, iPad, los mismos teléfonos móviles, en donde se pueda aplicar una página en donde ellos puedan jugar, puedan interactuar. Entonces, haciendo uso de esa responsabilidad social. De acuerdo, finalmente, pues, agradecer la oportunidad, el espacio, si desean ampliar información, ampliar contenidos, pues nos pueden contactar al correo jairoavv.com o neuropedagogos.com. Esperamos que nos puedan escribir y manifestar sus inquietudes a través de estas páginas. Agradecemos la información y, pues, gracias por su atención. Hasta una próxima. Hasta luego.